Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame, bienvenidos a una nueva entrega de frases Siri. Vamos con 20 frases más que poder decirle a Siri. Comenzamos. Siri, ¿cuál es tu problema? Eso no suena bien. Uy, ya ves que no suena bien. Siri, ¿quieres jugar a un juego? Ahora mismo estoy de servicio. Ah, perfecto. Siri, estoy borracho. No puedo ser tu chofer, te recomiendo que busques a alguien que te pueda llevar. Y te pide un taxi, o sea, flipa. Siri, tengo que ir al baño. No he podido encontrar baños públicos con estas características. Feliz Navidad. Un momento. Navidad no es hoy, es el 25 de diciembre. ¿Quieres salir conmigo? Me encantaría, pero ya tengo un compromiso a esa hora. Oh. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es... No sé cómo se dice en tu idioma. Estirando a verdoso, pero con más dimensiones. ¿Cuál es la mejor tablet? Todo se ve mejor en un iPad, especialmente en yo. ¿Cuál es la mejor computadora? Cualquier asistente verdaderamente inteligente elegiría un Macintosh. ¿Qué te parece tan gracioso? Buena pregunta. ¿Quién es Siri? Yo soy Siri. ¿Eres humana? Soy Siri, tu asistente personal. Eres inteligente. Gracias, Adrián. Estoy feliz. Excelente. Estoy aburrido. Espero no sirvió la causa. No. ¿Quién hace la mejor computadora? Sí, lo diseño de Apple. Es que es el mejor ordenador. ¿Por qué eres tan increíble? Solo intento no infringir ninguna de las tres leyes. ¿En serio? Siempre hablo en serio. ¿Estás bromeando? Para nada. ¿Eres hombre o mujer? Los humanos tienen sexo. Yo no. ¿Estás de acuerdo conmigo? Nunca me lo he planteado. La verdad han sido bastante buenas, bastante divertidas. Así que ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Si no está suscrito, suscribiros. Si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play a game. Próximo vídeo que salga, play a game. Chao, chicos. Chao, chicos.